un buen día a todos nuestros señores de la paraígita les quiero mencionar que estamos en la cruz de Santa Rosa sobre la calle décima y tamborel se registra el hallazgo de un hombre sin vida calle décima y justiniani perdón se registra el hallazgo de un hombre sin vida o una persona sin vida la cual se encuentra embolsado se alcanza a observar en un predio baldío a un lado de la cervecería coctemo donde era la cervecería coctemo el cuerpo de una persona envuelta en una bolsa de color negro enteipado con cinta gris en donde ya acudieron elementos de la policía municipal la policía del estado los cuales ya acordonaron bastante el área la persona pues uno se encuentra el cuerpo apilado sobre el pequeño camino de terracería antes de llegar a las peñas a las rocas en donde bueno ya los elementos policíacos como la municipal estatales ministeriales acordonaron al área estos últimos iniciando con las instalatorias correspondientes cabe señalar que el lugar se genera expectación asombro ante este macabro hallazgo siguen los hechos violentos siguen los hechos sangrientos siguen las ejecuciones los eventos al estilo el crimen organizado como podemos observar el cuerpo de la persona se encuentra en una bolsa de color negro con cinta de color gris en donde ya acordonaron los elementos policíacos los versiones de la zona pues bueno este día temprano ahora al realizar sus labores cotidianas al salir a sus labores cotidianas se percatan del cuerpo del cadáver de la persona en este caso al presión masculino en donde pues bueno ya el área fue acordonada se retiraron las personas se está extendiendo el cordón varias cuadras a la redonda elementos municipales pues bueno están iniciando con más acordonamiento mientras que la fiscal del estado inicia con la carpeta de investigación posteriormente estará acudiendo la unidad especializada en la escena del crimen el cual efectuará el levantamiento de las evidencias requeridas para que servicio para que servicio médico forense trasladen el cuerpo de la persona en este caso asesinado ejecutado al estilo del crimen organizado del c4 en donde le practicarán la necropsia de ley correspondiente usted puede ver el cuerpo de la persona enteipado embolsado al estilo película mexicana al estilo película de narcotraficantes al estilo el crimen organizado ya la fiscalía del estado inició con las indagatorias la unidad especializada en la escena del crimen efectuará el levantamiento de las evidencias requeridas para que servicio médico forense trasladen el cuerpo a la persona fallecida del c4 en donde le practicarán la necropsia de ley correspondiente dejan un embolsado dejan a una persona envuelta en una en una bolsa de color negro con cinta con cinta de color gris la parada que tal la parada y donde bueno ya los elementos policíacos se inician con las indagatorias usted puede observar la bolsa de color negro dentro de este mismo la persona un cuerpo humano las llamadas a número de emergencia indicaron de un bulto de color negro con cinta de color gris en la calle justiniana y décima detrás donde era la cervecería coctemo en donde pues bueno al llegar los elementos municipales se percatan que efectivamente se trata de una persona se extiende el área se extiende el acordenamiento siguen los hechos violentos siguen las los encobijados siguen los hechos de terror acaba de llegar el ejército mexicano el cual bueno está patrullando desde hace un par de semanas las calles de la ciudad sin embargo no cesan no bajan no se controlan las ejecuciones los asesinatos los levantones los encobijados los embolsados los descuartizados y las masacres en los bares que es muy pendiente de la parada digital comparten nuestras transmisiones del seguimiento a nuestros reportajes y perfectamente como lo comenta david ruiz jose gallegos el primero del día el primero del día el primero embolsado aquí en las calles de la capital muy buen día y seguimos al pendiente y y y y y y y y y